En este juego de pasión Nadie resulta ganador Es imposible derrotarnos No te olvides que sufrimos demasiado Hoy no invoquemos al dolor Mejor hagamos el amor Después de un beso y sin rencones Corre y vete a refugiar entre sus brazos Ya no hace falta destrozar nuestro corazón Si tú probaste eso, tus labios no me importan los motivos Preferiste complacer tus ansias que mi amor No quieras inventar Pero no esperes ver el miedo en mi mirada Mejor renuncio a tu juego de pasión Tú te vas y yo me voy como sin nada Ya no hace falta destrozarnos corazón Si tú probaste eso, tus labios no me importan los motivos Preferiste complacer tus ansias que mi amor No quieras inventar No quieras inventar que sufres y me amas La suerte te abandona y te da la espalda Como te atreves a pedir perdón Tus excusas me lastiman más el alma Y aunque me veas fuerte lloraré mañana Pero no esperes ver el miedo en mi mirada Mejor renuncio a tu juego de pasión Tú te vas y yo me voy como sin nada Así es, así es, así es 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 Así es, así es